Después de casi tres años, dos años y medio, se llevó a un parlamento, bueno, todo tiene que ver un poco con lo que hemos vivido en la pandemia. Se llevó adelante en Viedma, 26, 27 y 28 de febrero, con la presencia de 83 comunidades. Hubieron muchas que por trabajo, por distintas razones, no pudieron llegar, pero hicieron llegar su saludo. Bueno, básicamente después de tanto tiempo, siempre es corto los días o las horas de debate para charlar un montón de temas. Salieron como 25 temas a tratar, después lo planteamos en tres ejes, una cuestión judicial, algo, lo del territorio, que es lo que más salió, tratando los problemas territoriales y, bueno, un poco del trabajo de la organización, cómo ajustar algunas cuestiones internas en la organización para tener un mejor desarrollo territorial. Toda esa problemática, por supuesto, que no se alcanzó a tratar como quisiéramos y, bueno, estamos planteando, programando un próximo parlamento para abril o para mayo y máximo, máxime ahora teniendo en cuenta que hay una idea del gobierno que expresó el día posterior en la apertura de las sesiones legislativas de no solo la entrega de título comunitario, que ya veníamos teniendo alguna información sobre eso, aunque no acceso al proyecto, y que eso fue parte de las conversaciones que salieron en el Parlamento, que no fue consultado, que desconocemos cuál es la calidad de los preceptos que marca un proyecto de ley que fue, que en todo caso, a priori, es construido sin las comunidades, ¿no? Entonces, la participación que nosotros siempre pedimos no se ve reflejada. Pero lo más grave es la creación o la idea de la creación de una dirección de pueblo originario en la provincia de Río Negro, que lo que intenta es sacarle las potestades que tiene al CODESI y trabajarlas directamente desde el gobierno, ¿no? Me parece que eso es lo que ha generado más preocupación en las comunidades. Ayer, antes de ayer, hemos tenido charla con varios loncos de varias zonas. Las comunidades están armando notas para rechazar esa dirección, primero porque es inconsulta, pero más allá de eso, fundamentalmente, todo el problema territorial tiene una ley en la provincia de Río Negro, que es la 2287, que está en consonancia con la ley 279, que es la ley de tierras en la provincia de Río Negro, y que muchas de esas situaciones que se vienen trabajando en el CODESI no están resueltas y que me parece que hay que reforzar eso que es un organismo mixto, que es un organismo de cogestión entre las comunidades y el Estado provincial y que tiene que haber una decisión política de aportar ahí. Me parece que las comunidades están en alerta porque la construcción del CODESI y de la ley 2287 tiene que ver con la movilización y con el interés que han tenido siempre las comunidades en la idea de tener una relación seria con el Estado y que solucione los problemas. Bueno, apuntamos a que esa dirección no se convalide y que se fortalezca el CODESI. Río Negro es pionera en jurisprudencia vinculada a los pueblos indígenas con esta ley 2287 que data de la década del 80 y que es muy de avanzada, digamos. ¿Cuál es el sentido que tiene crear un proyecto de ley para entregar tierras de título comunitario si ya la ley 2287 lo garantiza? A mí me parece que tiene que ver con una cuestión política. La reafirmación de la discusión política que venimos teniendo como organización se ve plasmada en el apoyo a las autoridades, a las elecciones de autoridades que se llevaron adelante y que ponen a Newell Locomar en la presidencia del CODESI y consejeros y un recambio generacional bastante importante. El promedio de la mesa política es 35 años, los consejeros son jóvenes, son antimineros y entonces me parece que lo que hay que ver es que el gobierno de Río Negro nos está viendo como el enemigo y esto tiene que ver con el planteo político que venimos haciendo y social, es decir, que nosotros seamos los que estamos hoy intentando frenar un proceso minero que aparte de un proceso minero es un proyecto político del gobierno de Río Negro no lo toman ellos de la mejor manera, no lo abren a la discusión social sino que intentan cerrar esa discusión tratando de deslegitimar un organismo como el CODESI que ha costado tanto a las comunidades construir y que no es solo la responsabilidad de este gobierno digo, hubieron distintos gobiernos que tuvieron una posición similar pero nadie se atrevió a hacer esto que es crear una dirección para sacarle el trabajo al CODESI y fundamentalmente porque el CODESI tiene la presidencia que siempre es indígena y que siempre es mayoría, con lo cual ellos no pueden dominar el CODESI y entonces generan esta idea de una secretaría en consulta pero que intenta resolver discrecionalmente los problemas comunitarios porque como vos decías, la 2287 es una ley de avanzada que habla de territorios comunitarios, de evolución de tierras que habla de investigación de títulos de tierras que habla de salud, que habla de producción que habla de educación, que habla de comunicación todo el aspecto para el desarrollo comunitario bueno, que a pesar de los casi 40 años de que está en vigencia la ley no tenga un presupuesto para el desarrollo comunitario es una decisión política de los gobiernos nosotros seguimos planteando que ese es un organismo especializado y que tiene conocimiento, que tiene integración y que le genera participación a las comunidades entonces no es un hecho menor que lo quieran dejar de lado ¿Cuáles serían como los desafíos, los temas que ustedes consideran que hay que trabajar de lleno o por lo menos avanzar con las comunidades? Bueno, hay una expectativa muy grande en la 2660 por lo menos que se inicie esta etapa nueva hay ya diálogos entre el INAI y el gobierno este lunes hubo una reunión hay creo que una decisión política del gobierno de avanzar y eso nos parece bien hay que trabajar en el acuerdo que tiene que tener también participación de la organización tanto CODESI como coordinadora después generar mucho trabajo en las comunidades en el territorio de formación y acompañamiento frente a un proceso de cateos mineros que se viene desarrollando y que bueno, de hecho hay un amparo presentado que está por resolverse a la cual se van a sumar unas 7, 8 comunidades más en las próximas 48, 72 horas ya hay 7 y se van a sumar unas 7 más a ese amparo y que esperemos que nos dé la razón con respecto a la consulta libre, previa e informada sobre esos procesos de cateo que se intentan desarrollar en los territorios comunitarios así que esa también es una expectativa y después generar una mejor articulación entre la mesa política y el consejo que somos la misma organización la mesa política recoge todo lo que se habla en el parlamento y también trabaja articuladamente con el CODESI entonces eso que fue también una de las demandas comunitarias una mejor relación entre las dos partes de nuestra organización trabajar mucho en los conflictos territoriales que tenemos los conflictos internos también de las comunidades es algo que es nuestra tarea y que se tiene que desarrollar bueno, pero avanzar en un fuerte proceso de formación política en las comunidades este parlamento tuvo la característica de que muchos jóvenes estuvieron en ese parlamento de comunidades y fortalecer a las comunidades es un objetivo que lo que hace es después trasladarse a la organización entonces hay que dar la herramienta a las comunidades para poder discutir políticamente toda su problemática y avanzar al respecto bueno, teniendo en cuenta estos antecedentes este proceso en el cual vienen las comunidades se estima que el rechazo al proyecto de ley de la provincia de Río Negro o del gobierno de Río Negro y a la creación de esta dirección de pueblos originarios es de rechazo unánime, digamos nosotros suponemos que la gran mayoría de las comunidades va a estar en desacuerdo con esto y el rechazo va a ser mayoritario de hecho ya lo estamos viendo no digo que va a ser de todas las comunidades seguramente algunas comunidades han hablado para ocupar esos cargos pero bueno, eso no lo podemos saber pero nos parecería un error muy grande que algún referente asuma una dirección que no fue consensuada con las comunidades que no fue charlada pero que por otra parte intenta desarmar una organización que ha costado mucho tiempo poner en funcionamiento que sea una herramienta para las comunidades y entonces deslegitimar un espacio propio para ser funcional al gobierno en este caso no nos parece la mejor opción se están evaluando distintas alternativas una reunión con la gobernadora proponían algunos loncos alguna movilización a Viedma es decir, pero bueno por lo pronto en las próximas horas ya vamos a estar recibiendo las notas de las comunidades expresando su desacuerdo con la creación de esta dirección ¿Cómo quedó conformada finalmente la mesa política y el CODESI luego de este parlamento de comunidades mapuche este vuelo en Río Negro? Bueno, Noelia Ñanculeo quedó como consejera en la zona Valle que fue confirmada nuevamente como consejera en la mesa política quedó Gonzalo Jerez y Lucía Antipán quedó en la mesa de la zona Valle en la mesa de la zona Andina y habida cuenta que Nehuem va a asumir y va a tener mucha presencia en Viedma se reforzó la mesa que quedó integrada por Mirta Ñancunao Delia Palma Ramiro Buenuleo y Ailén Chancaqueo en la zona Sur Cecilia Colicheo María Cahil en la mesa y consejero José Morales y en la zona Andina Fernando Peñe de la comunidad Traún Cutral de las Grutas en mesa y Susana Quiñelaf que es de la meseta del Somuncura también como mesa política y consejero quedó de la Nehuemco de Balcheta Julio Martínez entonces así quedó conformada toda la mesa política y el consejo esperemos que el gobierno haga la resolución reconociendo a las nuevas autoridades en los próximos 30 días para empezar a trabajar y empezar un diálogo con el gobierno que es necesario para solucionar los problemas en los próximos 30 días y en los próximos 30 días y en los próximos 30 días Gracias por ver el video.